... Bien, continuamos en Uniendo Caminos a través de CLD TV como cada miércoles y vamos a seguir compartiendo esta historia de vida familiar en Paso de las Piedras, tambo y elaboración de queso. Bueno, estamos con la empleada que hace la tarea de tambo y todo acá, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Jacqueline. Jacqueline, ¿de qué zona sos de aquí? De acá de la zona, 8 kilómetros de aquí más o menos. ¿Y venís de mañana y de tarde? Sí, de mañana llegó a las 5, 5 menos 20 más o menos acá y arrancó a traer las vacas y todo eso y arrancó a las 5 de ordeñar. ¿Y en qué venís aquí? En moto. ¿A pesar de la lluvia o todos los días en moto? Todos los días en moto. A pesar de la lluvia. Bueno, ¿cómo se explica? Porque no es muy usual una mujer en un tambo, es algo inusual, ¿no? Te gusta, suponemos. Sí, me gusta. Siempre he trabajado en el campo. He trabajado en granjas y todo, pero me gusta más el tambo. ¿Tenés hijos? Tengo tres. Tres varones. Tengo uno grande que tal no le gustó el campo, que vive en la ciudad, y dos más chicos que, digo, tienen 20 y 25. Esos dos citan en el campo. ¿Y bueno, se dificulta un poco el hecho de trabajo, cama de casa? Se hace un lugar. ¿Sí? Trata de, digo, se termina temprano acá, entonces se trata de hacer las cosas y un poco de todo. Un poco de todo. ¿Y qué días libres tenés? Eso depende del patrón. Digo, a veces un domingo, y si no es un domingo, es un día entre semana. No, vamos turnando. O sea, si a él se le complica un domingo, yo lo cubro. Pero vemos que es un ambiente totalmente familiar. Totalmente familiar. Bueno, la verdad que sí, que son muy buena gente. Bueno, ¿en qué etapa estamos ahora de, recién se terminó el ordeño, vamos a decir, y ahora estamos en la etapa de cuajar, cuantos aproximadamente se tiene de leche? 200 litros y 290 litros. 290 litros. Y bueno, y a partir de que se ordeña, entonces, ¿qué se le hace? Ahí se le ponen los productos, que se le ponen para la masa, para el yoco, para la acidez, cualquier cosa, y puede colorear antes, cuajo. ¿Y cuánto tiene que...? Lleva un proceso de 50 minutos, más o menos, ahí, pues se corta, y se le hace, se corta la cojada, ¿no? Ajá. ¿Y ahí van los moldes? Claro, claro, sí. Se le da, de tarde le estamos dando ahora 44 grados, más o menos, de mañana 42. Incuestamente la leche es más gorda de tarde y precisa un poco más de calor. Y qué tipo de queso es que se realiza aquí? Colonia. Solamente Colonia. Ajá, es ahí Colonia. Y bueno, luego, ¿cuánto permanecen los moldes aproximadamente? Ah, y le damos tres vueltas y queda hasta la mañana, que se le saca el paño cuando se viene, para que se quede padre y por queso. Ajá, y ahí el siguiente proceso es en la cama, cuando se muera, claro, tres días y la tabla, ya le, lo grabaste en la tabla. Ajá, sí, sí, sí. ¿Y cuándo hay que esperar para comer, luego, para saborear ese tiempo? Ah, bueno, eso va al gusto, ¿no? Lógico, normalmente lleva su tiempo, la casa se saca en la semana. Y después, no sé, el proceso que le da el comprador, no sé. Ajá. Pero hay que hablar de 20 días para arriba, por lo menos. ¿Cuánto más maduro más? Claro, más, por su tiempo. La gente busca mucho, ¿no?, de ese tipo de queso. Ah, no, no, para vender no hay problema, casi nunca, ¿no? A veces, en plena verano, cuando hay mucha abundancia, como todo, el mercado se complica un poco, pero normalmente ahora se produce mucho menos, mucho menos que eso se hace, ¿no? ¿Y qué año era de esa época en la cual comenzaba? Más allá de que era otro tipo de sacrificio, de que ahora ha cambiado y hay más comodidades, pero de repente hay cosas que se añoran de esa época, ¿no? Ah, no, por supuesto. También te digo, en alguna época se vendió la leche en esos años. Cuando se empezó acá, se empezó a vender toda la leche. Ahí estaba, digo, con modelos, que sería nacional, mucha fábrica. Usted me decía, fuera del micrófono, que antes, por ejemplo, para de alguna manera analizar el despoblado de la campaña, que antes se jugaba al fútbol y era muy común ir con dos camiones a jugar al fútbol, ahora no hay para formar un cuadro siquiera. No, 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 por supuesto, se salía todo, primero de reserva, de acá del 90 para adentro. Hoy, no sé los muchachos que hay acá, pero muy poquito, muy poquito, hay que jugar por otro lado. Y bueno, ni qué hablar de los pocos cuadros que quedan, ¿no? Se da cuenta que acá, en la Liga Rincón del Pino, antes llegaron a haber como 17 cuadros, creo que era un álbum que hay. Y acá, a la vuelta nomás, no existe Juventud, no existe Central, Unión de la Boyada, Arroyo Llan, acá en los Peñarol nomás, prácticamente. Y bueno, con respecto a la pregunta que le hacía anteriormente, si bien ahora hay energía eléctrica, hay teléfono, hay mejor caminería, pero se trabajaba de otra forma antes, ¿no? Y por supuesto, sí, sí, si hubiera tenido un cuesta kilómetro en los pies, ni se sabe, porque se plantó, los chicos plantábamos un poco de papa, un poco de zapallo, todo se hacía con las mochilas para curar, para todo. No, no, ni qué hablar, eso era muy distinto. No, no, ni qué hablar, eso era muy distinto. No, no, ni qué hablar, eso era muy distinto. No, no, ni qué hablar, eso era muy distinto.